Hoy presentamos a uno de los más importantes hombres de la cultura y la educación de la primera mitad del siglo pasado, José Vasconcelos, que nació el 27 de febrero de 1882. Y en voz de Mari Carmen Delfín nos va a hablar precisamente acerca de su aportación a la educación. José Vasconcelos y la educación, 100 años atrás. El 20 de junio de 1920 inicia su cruzada contra el analfabetismo. Exiliado en 1915 en Estados Unidos, ya que Venustiano Carranza pretendió encarcelarlo por considerarlo demasiado crítico. Antes de las elecciones de 1920, se pone a las órdenes de Álvaro Obregón para apoyarlo en el Plan de Agua Prieta, donde se plantea destituir de la presidencia a Carranza. Ya bajo el mandato de Obregón, fue designado secretario de Instrucción Pública, sumándose a la lista de nombramientos y actividades acumulados, como fundador del Ateneo de la Juventud, rector de la Universidad Nacional, doctor honoris causa por la misma y por la de Chile, candidato presidencial en 1929, miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua, director de la Biblioteca de México, entre otros. Propuso el escudo que actualmente representa a la Universidad Nacional Autónoma de México y acuña la frase que lo distingue. Por mi raza, hablaré el espíritu. En su cargo en la Secretaría de Instrucción Pública, inició un ambicioso proyecto educativo y cultural en el país. Hizo la primera reforma educativa, ya que la educación mexicana aún conservaba la forma colonial, donde el clero y las escuelas particulares proporcionaban la instrucción desde primaria hasta profesional, basada en un modelo atrasado y debilitado por la lucha revolucionaria. Su proyecto comprendía programas de instrucción popular, escuelas rurales, promoción del arte y la cultura por medio de la edición de libros al alcance del pueblo, con obras del acervo mundial, distribuidas por todo el país, convenciendo a cada profesor de ser un misionero de esta noble labor que calificó como misiones culturales. Yo inicio el programa que intercambio cultural y educativo para que estudiantes muy jóvenes y sobresalientes viajaran a países de Sudamérica y al mismo tiempo otros llegaran de aquellos países al nuestro. El 20 de junio de 1920 inicia su cruzada contra el analfabetismo, con el apoyo entusiasta de los maestros, pero particularmente por las maestras, que se prolongó hasta su salida de la secretaría en 1924. Pasconcelos expresó, Los países en vísperas de guerra llaman al servicio público a todos los habitantes. La campaña que nos proponemos emprender es más importante que muchas guerras. El país necesita que lo eduquen para poder salvarse. Esta ambiciosa cruzada fue seguida puntualmente con publicaciones de circulares en los periódicos El Universal, El Excélsior y El Demócrata. En la circular número uno, se daba a conocer los puntos medulares de dicha cruzada, crear un equipo de profesores, hombres y mujeres que hubieran cruzado el tercer año de primaria como mínimo, inscritos en un registro controlado por la universidad, que desearían dedicarse voluntariamente a la enseñanza de la lectura y la escritura, recibiendo un diploma para acreditarlos como profesor numerario de educación elemental. Tendrían que dar clases a dos personas, por lo menos en el domicilio del maestro o algún lugar adecuado. Comenzarían hablando sobre la higiene, alimentación, cuidado personal, ejercicio, etc. Más adelante, esta convocatoria se extendió a las señoritas que no tuvieran trabajo fuera de sus hogares para educar a niños, hombres y mujeres. Al término de la preparación, los alumnos serían examinados por los inspectores autorizados para recibir su certificado y ser candidato a algún empleo. En la circular número 5, el licenciado Vasconcelos informó que a cuatro meses del inicio de la campaña se habían inscrito más de 1.500 profesores y 10.000 alumnos, pero que era necesario esforzarse más para meditar en la realidad de México. Reducido a la pobreza y a la ignorancia y teniendo que vivir en la competencia diaria con los países ricos e ilustrados. Las imágenes que ilustran el texto de Mari Carmen Delfín Delgado fueron tomadas del Internet sin afán de lucro, solo de divulgación.